TACATÁ TACATÁ Dale mamacita, 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 TACATÁ Mira como dice mi TACATÁ Que empiecen la fiesta, TACATÁ La gente bailando el TACATÁ Todo el mundo gritando, TACATÁ Sube con volumen de TACATÁ Mueve tu culito, TACATÁ También el pechito, TACATÁ Romando esa pieza, TACATÁ Oye Para la gente que le gusta TACATÁ Ahora digo, ATACATÁ TACATÁ, TACATÁ 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!